Estamos en la octava semana, iniciamos la octava semana de confinamiento, día 50 desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, portavoz del Gobierno, consejero de Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior, pero hoy viene en calidad de representante de Castilla y León en el Grupo Técnico de Comunidades Autónomas para la Estrategia de la Fase de Transición, la llamada desescalada. Queremos, en primer lugar, transmitir nuestro agradecimiento más profundo a los profesionales, coordinadores de centros de salud y gerentes que durante todo este puente han estado trabajando intensamente en aras del desarrollo del estudio de seroprevalencia, para llamar y citar a los hogares seleccionados por el INE para participar en este estudio. A día de hoy ya se ha conseguido un 70% de los participantes y eso me consta que ha sido gracias al esfuerzo de todos estos profesionales en los que quiero incluir a profesionales de esta casa, de esta consejería. Los casos confirmados en España son 218.011 casos confirmados por PCR, 121.343 curados y 25.428 fallecidos. El número de casos en Castilla y León, en total, 21.379 casos totales, de los cuales 17.334 confirmados por PCR y nuevos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, 51 casos. Desglosado por provincias, tenemos Ávila, con 1.727 casos, de los cuales 1.486 por PCR y en las últimas 24 horas, 20. En Burgos, 1.846. Voy a leer exclusivamente los que han sido confirmados por PCR. Todos los demás están incluidos en la página de la Junta de Castilla y León. Burgos, total por PCR, 1.846. Nuevos en las últimas 24 horas, 6. León, 2.504. Nuevos en las últimas 24 horas, 10. Valencia, 869. Salamanca, 2.705. 5 nuevos. Segovia, 2.355. 1 nuevo. Soria, 1.188. 5 nuevos. Valladolid, 3.854. 3 nuevos. Zamora, 527. 0 nuevos. Es evidente que el número de casos diagnosticados por PCR va disminuyendo, pero también es evidente que seguimos declarando todos los días casos nuevos, como ustedes saben, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente por atención primaria y nuestros registros de atención primaria, que son el sistema Medora, indica que tenemos un total de pacientes registrados, ya sea por sospecha o confirmados, ya sea leves, moderados o graves, un total de 57.477 casos totales. En activo, a día de hoy, tenemos 39.039 casos, pero seguimos declarando 117 de ayer a hoy. Es evidente que van bajando el número de casos que declaramos, pero también es evidente que todos los días seguimos declarando casos. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 41% y la ocupación de UCI extendidas es del 48%. Seguimos con una tendencia a la baja en pacientes hospitalizados y contención en pacientes en unidades críticas. Pero, como repito, en reiteradas ocasiones tenemos que ser precavidos. Ha sido muchísimo el esfuerzo realizado en las UCIs de nuestra comunidad autónoma y ahora mismo empezamos ya a tener cierto nivel de tranquilidad, pero para que esto se mantenga no puede haber ningún repunte en nuestra comunidad autónoma. Los casos hospitalizados en estos momentos son 845 casos hospitalizados que suponen un 2,2% del total de casos. De ellos, 681 pacientes están en planta. Tenemos 11 pacientes menos que ayer entre los pacientes hospitalizados. Tenemos 164 casos en la UCI y tres de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 19,4% del total de hospitalizados. Tenemos tres pacientes menos que ayer en las UCIs. En cuanto a los fallecidos en los hospitales, en las últimas 24 horas han fallecido cuatro personas y, en total, han fallecido en nuestros hospitales 1.832 personas. Como todos los días y como siempre, quiero trasladar el pésame a todos los familiares. Sabemos que, como diré más adelante, el duelo para los familiares es mucho más complejo que el duelo que se produce cuando podemos acompañar a nuestros seres queridos, cuando podemos estar con ellos, cuando les podemos abrazar, cuando nos podemos despedir. Por lo tanto, sabemos que esto es duro y queremos desde aquí mandar un fuerte abrazo a todos los familiares. Es evidente que esto es una condición que es terrible, porque es verdad que se plantea de manera muy rápida, no nos podemos despedir de ellos, pero hay una serie de consejos que nos dan los psicólogos en estas circunstancias y es que normalicemos y seamos capaces de expresar todas las emociones que sintamos. Podemos realizar rituales de despedida en nuestras casas, como encender una vela o hacer un pequeño homenaje o poner una fotografía en un lugar destacado de esa persona con la que nos queremos despedir. Tenemos que intentar generar pensamientos positivos, aquellas circunstancias en las que nos hacían reír, en las que nos divertíamos con ellos, en las que eran importantes en nuestras vidas. Es importante que les recordemos. Es importante que mantengamos las relaciones interpersonales, que no nos aislemos, que hablemos a través del WhatsApp, a través del teléfono, de las vías telemáticas, pero que no nos aislemos. Nuestro dolor, expresar nuestro dolor muchas veces es la mejor forma que podemos tener para minimizarlo. Quiero recordarles que tenemos un teléfono de apoyo a las personas que están en esta situación, que es un 940-5030, al que se pueden dirigir aquellos familiares que se encuentran en una situación compleja psicológicamente. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas hemos dado 35 altas. En total ascienden a 6.935. En cuanto a los profesionales en contacto con COVID, seguimos realizando pruebas a nuestros profesionales. De los test realizados, 2.627 han sido positivos y se han incorporado 1.707 profesionales. El 47% de los médicos, el 40% de las enfermeras, mires y aires ya tienen las pruebas hechas. Y el 17,3% de los médicos, 17,7% de las enfermeras y el 16,3% de los mires y aires son positivos. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado las 164.784 pruebas, de las cuales 91.764 son pruebas de detección molecular, siendo positivas el 19,26% y 72.990 son, con los test de anticuerpos, siendo positivos el 7,33%. En la actuación contra el COVID hay dos medidas que son absolutamente claves. La primera medida, y es la que ha demostrado que hemos podido aplanar la curva y eso ha sucedido también en nuestra comunidad autónoma, ha sido el aislamiento, ha sido la cuarentena social. En el momento que nosotros empezamos a abrir las manos, tenemos que darnos cuenta que existen una serie de medidas que son las medidas de precaución universal, las que pueden conseguir que no haya ningún repunte. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues las que repetimos todos los días. La higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia social, que en estos casos es absolutamente clave. Si no podemos mantener la distancia social, es conveniente que utilicemos mascarillas, sobre todo en sitios cerrados, como puede ser el transporte colectivo. Pero en la medida de que podamos tenemos que garantizar que mantenemos la distancia social. Nos preocupa ver algunas de las imágenes en las que vemos muchas personas en la calle y demasiado juntas unas de otras. Nos preocupa que haya un repunte. Es evidente que la segunda estrategia, es decir, tenemos la cuarentena, tenemos estas que son las medidas universales de precaución. Y la tercera medida serían las PCR masivas. Pero la PCR masiva tiene que ser entendida como esa PCR que se hace de manera inmediata a aquellas personas que presentan síntomas que pueden ser compatibles con la enfermedad COVID o que han estado en contacto con personas que tienen un alto nivel de contagio. Por lo tanto, esas personas son las que tenemos que detectar rápidamente y ahí hacer las pruebas. Y evidentemente van a ser muy frecuentes porque tenemos que hacerlas a todas las personas que tengan síntomas sospechosos. Y por lo tanto, se va a hacer desde atención primaria, que son la puerta de entrada del sistema y donde resulta más fácil que sus profesionales puedan captarlo. Hoy en una radio yo oía a un experto, que Daniel López Acuña, es director de la OMS en actuaciones sanitarias en situaciones de crisis, que decía que las PCRs, estas pruebas, tenían que ser la artillería dirigida. Es decir, tener herramientas pero que fueran bien dirigidas. Si no, esto podría ser como matar moscas a cañonazos. Tenemos que dirigir bien nuestra intervención para que esta sea útil. Por lo tanto, cuarentena social mientras podamos. Las medidas universales de prevención son eficaces y en el caso de que tengamos síntomas o sospechemos un contacto cercano con personas que puedan estar infectadas, contactar con nuestros equipos de atención primaria para hacer la PCR y la detección lo antes posible. Ayer por la tarde se publicaron una serie de órdenes en el Boletín Oficial del Estado que tienen relación con sanidad y que comentará más adelante Paco Igea, que son la orden que regula el sistema de cogobernanza del sistema sanitario, la orden sobre flexibilización de determinadas restricciones sociales que se establecen en actividades en fase 1, la orden para la práctica de deporte profesional y federado y la orden relativa a la suspensión de actividades relacionadas con obras. Esta tarde tenemos un nuevo consejo interterritorial. Es cierto que el día 6 tenemos de plazo para presentar nuestro plan de desescalada, que ya tenemos hecho, pero tenemos una serie de dudas que comentaremos más adelante, que tienen mucho que ver con los indicadores, que tienen mucho que ver con los umbrales y nos parece esencial debatir esta tarde en el consejo interterritorial estos indicadores y sobre todo los umbrales los estándares de los mismos. Debemos recordar que en Castilla y León seguimos en fase cero y que es esencial seguir manteniendo, como he venido repitiendo todos los días y hoy también, las medidas de prevención y protección. El coronavirus sigue estando en nosotros, sigue infectando a nuestra población. Todos los días tenemos casos nuevos, por lo tanto no nos podemos relajar. Nuestros paseos tienen que ser cerca de nuestra vivienda, en torno a un kilómetro. Debemos de mantener la distancia de seguridad. Los dos metros es fundamental y si estamos haciendo deporte no nos pongamos detrás de una persona que está corriendo, pongámonos en paralelo porque ahí se necesita una distancia más grande. Es esencial que las personas que tengan los primeros síntomas se aíslen inmediatamente, se pongan la mascarilla, se queden en sus casas y contacten con sus equipos de atención primaria para ya porque les dirán lo que se tiene que hacer. Es conveniente, desde luego, aquellas personas que tienen síntomas no salgan de su casa y en el caso de los centros sociosanitarios, pues evidentemente tampoco pueden salir a la calle de momento mientras estemos en esta situación. Tenemos que recordar que cambiar de fase no es normalizar nuestros movimientos. seguimos estando en una fase de transmisión comunitaria. Repito, el coronavirus está entre nosotros y estamos viendo casos nuevos, como he dicho y repito todo el rato. Por lo tanto, si hay casos nuevos y no hacemos bien las cosas, en vez de desescalar podemos en breve empezar a reescalar y esto realmente sería terrible. Es importante también saber que las fechas son orientativas y tienen que ir siempre de la mano de los indicadores de vigilancia epidemiológica y de los indicadores sanitarios para que evolucionemos bien. La transición a una nueva fase va a depender mucho del comportamiento generalizado. Es evidente que cuando se nos ha pedido que hiciéramos cuarentena social, se ha hecho cuarentena social y se ha hecho muy bien. Por lo tanto, en esta fase también se tiene que hacer muy bien todas las medidas universales de precaución. Se tiene que hacer muy bien la higiene de manos. Les aviso que mañana es el día mundial de la higiene de manos y que he sido muy pesada con el tema de la higiene de manos y mañana lo seré especialmente más, porque es evidente cómo se está transmitiendo el virus y las manos son un mecanismo muy importante de transmisión. Por lo tanto, es irrenunciable nuestra responsabilidad. La responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y va a jugar en esta etapa un papel absolutamente esencial. Va a haber casos nuevos. Los está habiendo en todos los países que han hecho una desescalada. Los está habiendo en Alemania que han sido muy serios en sus medidas de cuarentena social y están teniendo casos nuevos. Por lo tanto, yo quiero recordar qué hacer cuando una persona tiene síntomas. Cuando una persona tiene síntomas, lo primero que tiene que hacer es irse a su habitación. Tiene que quedarse en su habitación. Es conveniente, en la medida de lo posible, que esa habitación sea utilizada solo por esa persona. Que sea preferible que tenga ventilación exterior. Que procuremos que esa persona, cuando se aísla en su habitación, tenga las cosas que va a utilizar habitualmente, su teléfono, su iPod, sus libros, todas las cosas que pueda necesitar que estén a mano. El resto de las personas que están en casa no deben de entrar en la habitación, a no ser que sea estrictamente necesario. Y si entran, tiene que ser con mascarilla y guantes, lavándonos antes de entrar y lavándonos justo después de salir de esa habitación. Si es posible, hay que reservar un baño para esa persona que está en aislamiento. Y en caso de no ser posible, lavarlo con lejía tras el uso por la persona afectada. Esa persona tiene que utilizar vajilla y ropa de cama separada. Hay que manipular esta siempre con guantes. Lavar la vajilla en lavavajillas a ser posible y con agua caliente si no disponemos de lavavajillas. Mantener siempre las medidas de prevención y distanciamiento del resto de habitantes del domicilio. Y con cualquier aparición de síntomas o empeoramiento, avisar a los servicios sanitarios. Y si aparecen síntomas en las personas que están en la casa, hay que avisar al sistema sanitario. Hay que avisar a su equipo de atención primaria. En Castilla y León estamos ahora mismo en todo el territorio en fase cero. Esto supone una clara limitación de actividades que podemos llevar a cabo. Pero nuestra actuación individual va a ser fundamental a la hora de que podamos pasar a la fase uno. Incluso estando en la fase cero estamos haciendo actividades. Y esas actividades es absolutamente clave que las hagamos de una manera muy, muy responsable. Debemos de mantener la distancia de seguridad, debemos lavarnos las manos, debemos hacer higiene respiratoria y el uso de mascarillas que siempre es complementario a lo anterior. Lo anterior tiene que existir. Y además, si vamos a estar en sitios más cerrados, como decía el transporte, pues es importante utilizar las mascarillas. Cuídense mucho. Si siempre he dicho cuarentena social, ahora, repito, distancia social, por favor. Muchas gracias. Gracias. Pasamos la palabra a Francisco Igea. Muy bien. Buenos días. Bueno, como anunciamos ayer, hoy era el día para presentar nuestra propuesta, nuestra estrategia de transición para esto que se ha llamado la desescalada en las zonas básicas de salud de Castilla y León. Sin embargo, ayer estuvimos esperando hasta la última hora de la tarde para conocer los requerimientos, los umbrales que eran necesarios para pasar de una fase a otra y los requerimientos que teníamos que acompañar en el documento que tendríamos que haber presentado teóricamente hoy, aunque ya se nos informó ayer, que tendríamos de plazo hasta el día 6, afortunadamente, porque es difícil redactar un documento del que no conoce las condiciones, con escasamente seis horas de antelación. Tengo que decir que esta comunidad se ha portado de manera extraordinariamente leal, no con el Gobierno, sino con los ciudadanos. Nuestra lealtad al Gobierno es consecuencia directa de nuestra lealtad a los ciudadanos. Siempre hemos defendido el estado de alarma, fuimos la primera comunidad que solicitamos la declaración del estado de alarma, entre otras cosas porque entendíamos que era una herramienta necesaria para preservar la salud de nuestros ciudadanos. Y quiero que en estas horas nuestros ciudadanos se pongan en aquella semana del 8 al 15 de marzo para entender de qué estamos hablando. Aquella semana, si nosotros recordásemos los casos que había nuevos cada semana y la situación que había en nuestros hospitales en aquella semana, la gente va a entender muy bien por qué es necesario esto que nosotros pedimos. Nosotros pedimos el estado de alarma porque cuando había un escenario con menos ingresos que tenemos actualmente, con menos saturación que tenemos actualmente, veíamos cómo se pasaba de la fase de contención, de la fase en la cual éramos capaces de identificar los casos, a la fase de transmisión comunitaria. Y cómo, habiendo comunidades claramente en fase de transmisión comunitaria, no se tomaban decisiones para preservar la salud de los ciudadanos. Este es el porqué del estado de alarma. Nosotros solicitamos el estado de alarma para que el Gobierno pudiera restringir la movilidad y restringir los derechos para asegurar la salud de la población. No tiene sentido ninguno una estrategia de restricción de derechos que no asegure la salud de la población. Digo esto porque en el documento que se nos entregó ayer no existe ningún umbral, ningún requisito epidemiológico para pasar de una fase a otra. Es decir, lo que nosotros pedíamos y seguimos pidiendo y pedíamos aquel 13 de marzo, aquel 12 de marzo, aquel 11 de marzo y pedimos ahora, es que el Gobierno ejerza la autoridad que le da el estado de alarma. Y que, por tanto, cuando se dé un escenario en el cual hay incremento de casos sin contacto epidemiológico conocido, cuando se da una circunstancia en la cual las tasas de incidencia crecen de manera continuada, cuando se dé una circunstancia en la cual, en resumen, volvamos al escenario que teníamos cuando solicitábamos el estado de alarma, el estado automáticamente tome las medidas que son necesarias. Y eso, en el documento publicado ayer, no está reflejado. Lo único que se pide como requisito a una comunidad, a una provincia para pasar de una fase a otra, son requisitos de instalaciones hospitalarias de capacidad de respuesta sanitaria. Hablaremos de esto también más adelante, porque también esto tiene su vida. Esta mañana he hablado con el presidente de la Junta, con Alfonso Fernández de Mañueco, para comentar la situación como ya habíamos comentado ayer. Hemos esperado durante estas horas a recibir esos indicadores, esos umbrales epidemiológicos que nos permitan saber que el Gobierno va a tomar las decisiones necesarias en cualquier comunidad, en cualquier provincia, si se da ese escenario nuevamente de transmisión comunitaria. A estas horas no los tenemos. A estas horas no los tenemos. Con respecto a los requerimientos de camas hospitalarias y de camas de UCI, que sí contiene el documento, que decir que la estrategia no puede ser únicamente oiga, ¿está usted en condiciones de parar la avalancha? La estrategia tiene que ser, ¿está usted en condiciones de al menos intentar evitar la avalancha? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que estemos en condiciones de resolver la avalancha y otra que estemos en condiciones de al menos intentar evitarla. Y esos requerimientos, insisto, no están aquí. Pero es que además los requerimientos que se dan en el boletín de camas UCI, nosotros hoy es el primer día que estamos por debajo del número de camas UCI que tenía esta comunidad antes del 8 de marzo. Pero estaríamos en condiciones de cumplir esos requerimientos, como hemos demostrado, hemos llegado a extenderlas hasta 500 camas. Sin embargo, el requerimiento de camas hospitalarias que se hace en el boletín no se corresponde con la realidad. Se nos solicitan 2.000 camas más en la comunidad, de las que tenemos incluso una vez extendidos. He de decirles que en ningún momento de la crisis, en ningún momento ha habido falta de camas hospitalarias. Hemos estado con, si no recuerdo mal, con un 60, 70% de media, por encima del 70 en algún momento, en algunos hospitales por encima del 89, 90, cuando hemos estado apurados. Pero nunca ha faltado una cama a un castellano-leones en lo peor de la crisis. Por tanto, los números ni siquiera se corresponden con la realidad. Lo dijimos también en su día en el comité de expertos si lo decimos hoy. Por lo menos, tienen que cuadrar los números. Porque con este documento, en Castilla y León, ninguna provincia pasaría a fase 1 nunca. Nunca. Y esto parece poco razonable, cuando en lo peor de la crisis, insisto, nunca hemos estado por encima del 70, 70 y tantos por ciento de ocupación de las camas. Por tanto, vamos a pedir que se replantee este criterio. Sin embargo, con todo y con eso, el documento sí nos permite hacer nuestra propuesta. Nuestra propuesta, como todos ustedes bien saben y ayer explicó reiteradamente el presidente de la Junta, se basa en una estrategia desescalada por zonas básicas de salud. Esto tiene una justificación. La justificación es que nosotros creemos que se debe de hacer una desescalada gradual, progresiva y segura. Todos queremos movernos, todos queremos salir y todos queremos iniciar la actividad lo antes posible. Pero también estoy seguro de que todos queremos que no vuelva a suceder lo que sucedió las últimas semanas de marzo, primeras semanas de abril. Quiero que todos ustedes recuerden cómo estaban las urgencias de los hospitales, la angustia de aquellos días, angustia que no se ha de volver a repetir y que, desde luego, no se ha de volver a repetir por falta de precaución o por tomar medidas aceleradas o que no se basen en el conocimiento científico. Por eso, el primer principio básico de nuestra estrategia es la prudencia. En este momento, con la ocupación de cada más ITVs que tenemos, creemos que lo más sensato es ir a una estrategia gradual. Una estrategia que, además, incluya indicadores para el reescalado, indicadores que no se incluyen, insisto, en la publicación del boletín, como son el incremento sostenido del número de casos, el incremento sostenido de casos con diagnóstico sindrómico, el incremento de casos confirmados sin vínculo epidemiológico y el incremento de casos confirmados en trabajadores del ámbito sanitario. Todos estos indicadores se han de tener en cuenta al diseñar la estrategia para decidir cuándo es el momento de parar, el avanzar en fases, y cuándo es el momento de volver atrás. Lo hemos explicado hasta la saciedad, pero lo hemos vivido. Este virus tiene una capacidad de transmisión muy alta. El retraso en la toma de decisiones de dos, tres, cuatro días en aquellas semanas multiplicó, como vimos, el número de casos. No podemos ir a una estrategia que no nos asegure la rapidez en la toma de decisiones, que vuelva a poner la toma de decisiones en el ámbito de la discusión política. Esto no es un asunto político y, por tanto, las decisiones no se deben de tomar desde el punto de vista político, ni porque una comunidad quiera desescalar más rápidamente ni porque otra quiera hacerlo más lentamente. El único criterio que tiene que primar en la toma de decisiones es la seguridad de nuestros conciudadanos. Por eso, en el ámbito de la zona básica de salud, se dan unas características que lo hacen ideal. Primero, es la delimitación sanitaria natural de la atención primaria. Es el sitio donde vamos a ser capaces de instalar equipos de seguimiento, de trazabilidad, que nos permitan diagnosticar en un día a los casos, hacer PCR rápidas, tener todos los requerimientos personales y de material de protección para atender los casos en el menor tiempo posible. Pero es que, además, y lo hemos visto durante estos días, genera implicación local en algo que es básico, que es la concienciación en las medidas de higiene y seguridad. Ese mapa que todos los días ven los ciudadanos de Castilla y León, donde ven su zona básica, su pueblo, si está amarillo, si está verde, si está naranja, ha tenido un efecto muy positivo desde el punto de vista de la salud pública, que es que ha conseguido que todos se impliquen en intentar mantener su pueblo en esa zona verde, en intentar extremar las medidas de higiene, de desinfección y en que haya también un compromiso municipal muy intenso. Durante estos días hemos recibido llamadas de alcaldes de todas esas zonas pidiéndonos consejo, informándonos de que había un caso, informándonos de cuál era la situación. Son, además, ellos quienes mejor conocen a sus vecinos, quienes mejor pueden colaborar con nosotros en la trazabilidad de los casos. Son ellos quienes tienen la responsabilidad sobre las medidas de hostelería y comercio para mantener esas zonas libres de contacto. Por tanto, si conseguimos que sea a través de su esfuerzo, a través del que se avanza en estas fases y no del de toda una provincia que ellos no pueden controlar, conseguiremos mayor compromiso y mayor control epidemiológico. Esta es la razón de nuestra estrategia, pero también lo es el control de la movilidad. Nadie sabe, como ellos, quién entra, quién sale. Así se lo hemos preguntado de cada zona de salud quién va a trabajar, dónde trabaja y con quién se relaciona. Por tanto, es una estrategia que va de menos a más, que es progresiva, que es segura, que asegura la trazabilidad, que asegura el compromiso y por todo ello creemos que es necesario. Pero es que además es una cuestión de justicia evidente. La España rural, esa España que llaman la España vaciada, no tiene por qué pagar una situación de la que ella no es responsable. Aquellos pueblos, aquellas zonas donde no hay cero casos, ha cero casos durante toda la epidemia y cero casos desde hace catorce días, no tiene ningún sentido que permanezcan confinados porque en la capital de la provincia aún haya casos en transmisión. Por tanto, es una estrategia que además es justa desde el punto de vista social. Finalmente, en el ámbito urbano y semiurbano, nuestra propuesta será la misma, pero poniendo como unidad geográfica el municipio. Es evidente que en un municipio como Valladolid o como León o como cualquier capital es difícil segmentar el municipio en sus zonas básicas y sería difícil también conseguir el compromiso, como ya he dicho, tan necesario de la ciudadanía y de los alcaldes. Por tanto, esta es nuestra propuesta y en esa propuesta hemos seleccionado en una primera fase a veintiséis zonas básicas de salud que han tenido cero casos durante estos siete días, porque quiere decir que el día once probablemente podrían cumplir los catorce días sin casos nuevos. Es un total de cincuenta y tres mil quinientos habitantes los que se verían afectados de todas las provincias, salvo Segovia, donde aún continúa habiendo casos nuevos en todas las zonas básicas de salud. Les proporcionaremos exactamente cuáles son esas zonas, las verán en el mapa que publicamos cada día. Por tanto, el documento incluye también el análisis de nuestras capacidades estratégicas, cómo vamos a identificar y contener las fuentes de contagio, cuál es nuestra capacidad de aislamiento y de control de las fuentes de contagio en esas zonas, cuáles son nuestros recursos de atención primaria, cuáles son nuestros recursos de asistencia hospitalaria en el caso de que hubiera un rebrote. Marca también nuestros indicadores, que son cero casos en los catorce días previos, número de casos nuevos incidentes con alta sospecha contagio de comunitario local en el periodo de desescalada, cuál es la disponibilidad de mascarillas, cuál es el tiempo que tardamos entre síntomas y consulta, que tiene que ser menos de un día, cuánto es el tiempo que tardamos entre consulta y aislamiento de los casos, de los contactos, que tiene que ser un día. En definitiva, toda una serie de indicadores sobre control, capacidad de aislamiento y capacidad de control epidemiológico de nuestro sistema en esas zonas. Todo eso acompañará al documento junto con nuestras propuestas de control de la movilidad, junto con el análisis de los indicadores económicos y sociales que se pedían en los anexos de la primera propuesta que hizo el Ministerio. Esta es nuestra propuesta, insisto, es una propuesta justificada, consensuada, consensuada también en el ámbito político. Nosotros creemos que en esta crisis es importante mantener el consenso, lo hemos intentado en esta comunidad, yo creo que estamos consiguiéndolo. Esta misma semana he hablado con el portavoz de la oposición a este respecto, creemos que es una estrategia razonable, también lo hemos hablado con los delegados del Gobierno, lo hemos hablado a través de la Federación Regional de Municipios con los Alcaldes, con los alcaldes implicados, naturalmente, y por tanto tiene una base científica y epidemiológica, tiene un consenso de nuestros expertos y el consenso político. Pero dicho esto, y en el momento en el que estamos ahora a dos días de la renovación o no de la declaración del estado de alarma, nuestro Consejo es exactamente el mismo que era cuando lo solicitamos. El estado de alarma debe de servir para tomar decisiones que preserven la salud de nuestros conciudadanos, medidas de restricción de derechos, de movilidad, de confinamiento, que no se pueden tomar por criterios políticos. No podemos volver a repetir lo ocurrido en aquellas semanas de marzo. No es una decisión que pueda depender de la presión mayor o menor de un presidente de una comunidad autónoma. Aquí lo único que importa es la salud de los ciudadanos. Y el Gobierno tiene que asegurar a los ciudadanos que utiliza el estado de alarma para ese fin. Y por tanto tiene que asegurarnos que si se dan las circunstancias que se dieron entonces de transmisión comunitaria, de ausencia de trazabilidad de los casos, de casos crecientes, la decisión se tomará de manera automática. Y por eso tiene que estar entre los requerimientos que figuran en la orden del boletín. Porque si no es así, si no es así, la decisión se volverá a tomar del modo equivocado. Esta no es una decisión política. Esta no es una decisión política. Nosotros creemos en la necesidad del estado de alarma para estas condiciones, pero desde luego no podemos apoyar la restricción de derechos individuales si no es asegurando que se van a tomar las medidas necesarias para preservar la salud de nuestros conciudadanos. Estas son las condiciones al día de hoy y esta es nuestra propuesta al día de hoy. Nosotros vamos a seguir siendo leales, leales a nuestro Gobierno, pero leales sobre todo a nuestros ciudadanos. No podemos volver a vivir lo que se vivió en aquellas dos últimas semanas de marzo. Es inaceptable. Puntas. Lo iniciamos con el vicepresidente y portavoz. Tamara Hernández, Radio Castilla y León. Ha pasado una semana desde la primera relajación de medidas tras la salida de los niños a la calle, más las puestas en marcha este fin de semana. ¿Cómo ve el panorama? Hay quejas de incumplimiento de los horarios y, sobre todo, de las distancias de tan solo un kilómetro desde cada casa que no se cumplen. Hay espacios naturales en pueblos con menos de un kilómetro de anchura donde se juntan ciclistas, paseantes y deportistas. ¿Temen una recaída si la población no respeta las medidas básicas? Gracias y a cuidarse. Lo de cuidarnos estamos en ello. Pues naturalmente que lo tememos. Nosotros también hemos salido a la calle, también hemos visto lo que ocurre, pero lo que nos preocupa y es en lo que estamos, es en mantener el control epidemiológico. Nosotros tenemos que esperar dos, tres días para ver un poco cómo va. Los datos de hoy no son malos datos, pero son datos de lunes. Sabemos que, de manera reiterada, los lunes tenemos menos casos. No han pasado todavía siete o diez días desde esta última salida masiva y siempre les decimos lo mismo. Tenemos que esperar a que pasen diez o catorce días. Eso fue una de las cosas que sí se recogió en la propuesta del ministerio que nosotros habíamos propuesto, que es esperemos catorce días entre fase y fase. Pero nos preocupa que se pierda esa conciencia de lo necesario de las medidas de higiene y aislamiento. No será porque nuestra consejera no lo repite cada rueda de prensa. Será quizás porque estamos dando un mensaje equivocado desde otros ámbitos a la población. Esto no ha pasado. El grado de inmunización que hay en los estudios que se están haciendo, tanto en Barcelona como en Galicia, es muy bajo. No tenemos un estado de seroprevalencia o de inmunización de la población que nos permita asegurar que no vamos a tener otro brote. No tenemos la seguridad de que el calor mate al virus. Estamos, lo dije el otro día, desarmando una bomba. Hay que saber bien que cable se corta, hacerlo despacio y hacerlo con tranquilidad. Aurelio Martín, el día de Segovia. Ha trasladado al ministro de Sanidad que no se marca ningún umbral epidemiológico para avanzar en las fases. Luego, hay que entender que provincias como Segovia estarían condiciones de pasar, aunque aún no observe zonas verdes. Por otra parte, hay comunidades gobernadas por partidos de diferente color que rechazan apoyar la prórroga del estado de alarma. Y todo esto preocupa a los ciudadanos. Les intranquiliza la situación por posibles repuntes. ¿Existe alguna alternativa frente a levantar el estado de alarma? Aparte de la responsabilidad demostrada por la mayoría de los ciudadanos, ¿no habría que exigir lo mismo para el conjunto de los partidos e instituciones? En general, ¿está conforme con el comportamiento político de las administraciones ante esta crisis? Bueno, siempre digo que menos mal que solo se permite una pregunta por periodista. Pero voy a intentar contestarlas todas. Si estamos contentos, bueno, yo creo que las crisis y crisis como estas, bueno, tienen una ventaja en la política. Demuestran el nivel de cada partido, de cada persona, el nivel de compromiso con sus ciudadanos. Yo he de decir que, de lo que a nosotros nos respecta, que es esta comunidad, no puedo estar más satisfecho del comportamiento político de esta comunidad. No puedo estar más satisfecho. Siempre hay casos singulares, pero tanto la oposición como, desde luego, la solidez del Gobierno, yo creo que ha sido ejemplar. Yo creo que en este Gobierno es muy difícil decir quién es de cada partido. Aquí no ha habido un partido en toda la crisis. Ha funcionado con un grado de unidad bastante notable, por no decir excelente. No puedo estar más satisfecho del comportamiento político de esta comunidad. En otras comunidades, cada uno tendrá la valoración que tenga. Sobre si existen alternativas al estado de alarma. Naturalmente, existen alternativas. Se puede volver a la situación anterior. Existe una ley de salud pública. Existe la posibilidad de declarar estado de alarma a una única comunidad. Existen otras muchas posibilidades. Nosotros seguimos creyendo que el estado de alarma es una buena herramienta, siempre y cuando, siempre y cuando, se dé en las condiciones de las que yo he hablado esta mañana. Y la primera pregunta era… Sí. La primera pregunta era… Bueno, en realidad era una consideración que le hacía, por lo que le ha trasladado al ministro y decía que, dado que no se marca ningún umbral… Sí. Habría que entender que… Sobre la inexistencia de umbral, no puedo decir más claro de lo que lo he dicho. Quiero decir, cuando nosotros pedimos la segmentación geográfica, la pedimos por esto. La pedimos para que no se tomaran medidas en sitios donde había transmisión comunitaria, no se avanzara donde había transmisión comunitaria, porque eso nos pone en el escenario de marzo. Si tú no incluyes esos umbrales en el boletín, en la orden, el estado de alarma empieza a no tener mucho sentido. Empieza a no tener mucho sentido. Por lo tanto, nosotros creemos que la existencia de esos umbrales o de un acuerdo previo sobre esos umbrales es una cosa importante y que también creemos, por eso lo ponemos en el documento, que tiene que estar marcado cuando se frena el avance de fase y cuando se vuelve hacia atrás. Pero esto no puede ser una decisión que nos anuncie en un sábado sin saber por qué. O sea, esta estrategia de anuncios el sábado, intentos de consenso el domingo por la mañana y boletín a las doce de la noche, no puede continuar. Esto no puede continuar. No podemos seguir. El sábado anuncio no sé muy bien qué, el domingo yo te pido un informe de expertos que no me das y el domingo a las doce de la noche publico tres boletines. Esto no es una estrategia razonable. Esto no es razonable. Tenemos que tener claro cuándo se para cuando haya transmisión comunitaria, cuando hay casos, más de tantos casos, sin contacto epidemiológico conocido, cuando tenemos las camas tal o cuando tenemos estos ingresos de urgencias, lo que sea. Pero tiene que haber algún criterio, algún criterio. Y a ser posible que el criterio se corresponda con la realidad. Inés Santos, León Noticias. El planteamiento de aplicar áreas de salud en verde para el desconfinamiento, es decir, 15 días sin casos, puede tener una traslación real a zonas urbanas con gran concentración de población, donde previsiblemente un mínimo de casos puede permanecer latente o se aplicará un criterio aliviado. ¿Trabaja la Junta en la reforma completa del sistema sanitario rural, a tenor del nuevo papel que se otorga a la atención primaria a la hora de localizar casos de coronavirus? Bueno, sobre si trabaja la Junta en la reforma de atención primaria, creo que es mejor contestar a la consejera, porque parece evidente. Llegamos trabajando desde que empezamos y gran parte de las estrategias que nosotros proponíamos son exactamente las que han sido útiles en este momento. Y si nos estamos refiriendo a la importancia de hacerlo por zona de salud, pues es evidente que creemos en esto. Sobre los grandes municipios, es evidente que casos cero en grandes municipios tardaríamos bastante más. Ahí probablemente tendremos que ir a un número de incidencia acumulada en los últimos 14 días, a otra situación. Pero lo que necesitamos, entre otras cosas, es ser capaces durante estas primeras semanas de comprobar si nuestra estrategia funciona y cuáles son sus debilidades. Y es más fácil comprobar si la estrategia funciona y cuáles son las debilidades con 50.000 habitantes que con 250.000 o que con medio millón. Por tanto, el hecho de que planteemos esta estrategia progresiva no quiere decir que luego seamos capaces de cambiar y avanzar un poco más, dependiendo de cómo veamos que funciona nuestra estrategia de control de casos, nuestra estrategia de trazabilidad y cómo han funcionado las medidas que el Gobierno ha dictado en estos últimos días. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. ¿Creen que es necesario que el Congreso apruebe la prórroga del estado de alarma o contemplan la desescalada jurídica que plantea Pablo Casado? ¿Qué le piden a los diputados y a los líderes políticos? Bueno, nosotros de momento hoy le pedimos esto al Gobierno. Lo que le estamos pidiendo es que se apruebe la estrategia que proponemos. Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que el estado de alarma sirva para aquello para lo que nosotros lo pedimos. Creo que es necesario, y hoy hay un consejo interterritorial y seguro que se hablará de esto largo y tendido, que quede bien clara cuál es la estrategia desescalada, porque en este momento la estrategia tiene muchísimas dudas y muchísimas incertidumbres. Insisto, las dudas y las incertidumbres sobre si vamos a ser capaces de controlar un rebrote sin poner indicadores, las dudas y incertidumbres de si resulta que Castilla y León no va a salir nunca de la fase cero porque no va a poder poner dos mil camas a mayores sobre lo que tiene. Es decir, hay muchas dudas. Pero el estado de alarma nosotros pediremos a nuestros partidos que lo apoyen o no, dependiendo de si sirve para aquello para lo que lo pedimos. Es que si no sirve para eso, yo no voy a solicitar. Un partido liberal no puede votar a favor de la restricción de derechos si no es para preservar la vida y la salud de las personas. No puede utilizar el Gobierno, es el estado de alarma como una amenaza. En estado de alarma hay que conseguir el consenso. En ningún país del mundo se plantea, un país democrático, una democracia parlamentaria occidental, puede plantearse ni puede tolerar un estado de alarma con minoría parlamentaria. Es inconcebible. Es inconcebible. No hay ninguna democracia occidental que permita que exista un estado de alarma en minoría parlamentaria. Cuando estás en estado de alarma tienes que buscar el consenso de todos tus ciudadanos y el consenso parlamentario. Y lo visto ayer no parece la búsqueda del consenso. Nosotros creemos en el consenso, lo buscamos en nuestra comunidad. Hemos sido leales apoyando al Gobierno, pero así no podemos seguir. Y no podemos amenazar con que, oye, te quito estas medidas económicas o, oye, te quito esto. El consenso no se consigue con la amenaza. El consenso se consigue con el sentido común, con la proporcionalidad, con el acuerdo, pero no con la amenaza. Si el Gobierno piensa que amenazando va a conseguir la mayoría parlamentaria, está muy equivocado. Lo va a conseguir si las medidas que se proponen son razonables. Silvia García, Noticias Castilla y León. Este domingo hemos conocido al detalle el número de test que se han realizado en las comunidades autónomas en la lucha contra el coronavirus. Castilla y León ocupa la séptima posición en PCR y la segunda en T rápidos. A la vez, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma después de Cataluña, con mayor número de nuevos casos detectados por PCR, según los datos del Ministerio de Sanidad. ¿Le parece creíble que, según estos datos, mientras Castilla y León sumó 118 nuevos casos este domingo, Madrid solo 19? ¿Cree que estas cifras son reales o que directamente no se están haciendo pruebas suficientes en otros territorios? Nosotros sabemos que nuestras cifras son reales, son nuestras cifras. El cómo se hace en otras comunidades autónomas, pues no lo sabemos. Hombre, a mí me parecen muy pocos casos para Madrid en las circunstancias en las que están en una comunidad tan grande, pero de nuestros casos… Sonia Díaz, Europa Press. ¿Les han comunicado ya por parte del Gobierno cuáles son los umbrales epidemiológicos para iniciar la desescalada? Acaba de contestar usted que no. De no ser así, ¿mantendrá la Junta el criterio de casos cero durante 14 días? Y, finalmente, ¿permite el Gobierno que la desescalada en Castilla y León se haga por zonas básicas de salud y no por provincias? El boletín, así parece indicarlo. Nosotros vamos a hacer la propuesta y esperaremos su respuesta. Carolina Tabanera, Cadena Cope. Ha mostrado usted su preocupación por el hecho de que Sanidad siga sin marcar los umbrales epidemiológicos para pasar de fase. ¿Tienen alguna respuesta? Cristina Fuentes, Salamanca, 24 horas. ¿Se ha planteado en la Junta poner en marcha rastreadores para buscar y conocer los contactos que hayan tenido personas contagiadas tal y como se está haciendo en otros países? Sí, claro. Forma parte de la estrategia esencial. Una de las cosas de los requerimientos que hay que tener para empezar la desescalada es que los equipos de atención primaria sean capaces de rastrear los contactos. Esa es una de las ventajas de nuestra propuesta, porque consigue también la adhesión de los alcaldes y de los vecinos. Nadie mejor que ellos conoce también a los contactos, las cosas que han podido suceder, dónde uno ha podido trabajar o viajar y con quién ha podido tener contacto. Y también estamos trabajando y hemos propuesto y esperamos que el Gobierno acabe aceptando la posibilidad de incluir una aplicación de móvil para ayudar en el rastreo. Sabemos que no es magia, sabemos que no es 100% efectiva ni mucho menos, pero insistimos, cualquier caso que se pierde en esta epidemia puede originar un incendio. Tenemos que intentar perder la menor cantidad de casos posibles. Álvaro Hernández de Cadenaser da por confirmado en su pregunta que el Gobierno va a permitir la desescalada por zonas de salud. Y en ese caso pregunta, ¿cuáles estarían a día de hoy preparadas para pasar a la fase 1? En el caso de detectarse una zona de salud preparada en una ciudad, ¿cómo se haría la desescalada en una zona básica de salud en núcleo urbano, donde los límites geográficos no son tan claros y más difíciles de controlar? Sí, por esa razón, como hemos comentado, en los núcleos urbanos la zona será el municipio. Y los núcleos concretos son los 26 que hemos dicho que vamos a proporcionarles. Arturo Posada, El Norte de Castilla. ¿Está de acuerdo con que el Gobierno central mantenga el mando único de la crisis? ¿Es posible hacerlo de otra manera en la situación actual? ¿Ve factible que las comunidades autónomas puedan recuperar en estos momentos las competencias de sanidad y tomar sus propias medidas? Vamos a ver, nosotros nunca hemos perdido las competencias. Afortunadamente, hemos tomado medidas todos los días. El mando único, nosotros creemos que es importante y por eso solicitamos, insisto, el estado de alarma. Pero el mando hay que ejercerlo. El mando hay que ejercerlo. No utilizarlo. No utilizarlo como una amenaza. No utilizarlo para otro fin que para el fin de preservar la salud de los ciudadanos. Por tanto, nosotros le pedimos que ejerza el mando único y que establezca las condiciones claramente en el boletín de cómo se pasa de una fase a otra, de cuáles son los umbrales epidemiológicos en los cuales se toman decisiones. Y lo que le pedimos, y por eso solicitamos el estado de alarma en aquellos días de marzo, para que se tomaran esas decisiones. Pero no para otra cosa. Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿Van a proponer a Zamora para el paso a la fase 1 de la vuelta a la normalidad? Vamos a proponer seis zonas básicas de salud de Zamora. Martín Díaz, Tribuna Universitaria. ¿Cumple Salamanca con el criterio fijado ayer por el Gobierno de ser capaz de disponer en un máximo de cinco días de 1,5 y 2 camas de UCI y de 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes? ¿Disponen hasta el miércoles a las 14 horas para proponer qué provincias avanzarán en la desescalada? ¿Pueden avanzar algo de lo que será esa propuesta? La propuesta es la que hemos comentado. Son las zonas básicas de salud. Esa es nuestra propuesta. Y con respecto a la disponibilidad de camas UCI, ya le digo que sí, que estamos en disposición, porque ya lo hemos hecho, porque estaba en el plan de contingencia, porque ahora mismo nuestros niveles de ocupación de las UCI, incluyendo las UCI extendidas, nos lo permiten. Y sobre todo, como nuestra propuesta abarca a 53.000 habitantes, nos permite avanzar en esta propuesta. Ahora, ¿estaríamos en capacidad de abrir las nueve provincias con los criterios del ministerio? No. No habría ni una sola provincia que pudiera pasar a fase 1. Gorka Ruiz, Agencia EFE. Alfonso Fernández Mañueco dijo ayer que se encontraba estupefacto con los planteamientos del presidente del Gobierno y dijo que no lo ponía nada fácil a la hora de lograr un apoyo a la prórroga del estado de alarma. ¿Comparte su opinión? ¿Hay alternativa a un rechazo de la prórroga? ¿Mantiene que rechazarla no sería lo ideal? ¿Por qué? Mantengo que rechazarla no sería lo ideal, porque eso querría decir que el Gobierno no ha hecho lo ideal. Pero no descarto la posibilidad de recomendar a mi partido que vote en contra, si no se dan las condiciones. Insisto que el estado de alarma tiene que servir para lo que tiene que servir. Estamos completamente de acuerdo en el Gobierno, tanto el presidente como yo, como todo el Gobierno, como el comité de crisis del Gobierno, está completamente de acuerdo y unánime a este respecto. Nosotros creemos que es necesario, que es más fácil tomar medidas en estado de alarma, medidas de restricción de movilidad, de confinamiento, pero si estas medidas no van a servir, no van a evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Segovia durante aquellos días, entonces medidas no nos sirven para nada. Y eso tiene que quedar claro. Nosotros defendemos el estado de alarma para evitar que vuelva a suceder lo que sucedió. Si no nos aseguran que esto se va a poder evitar, o al menos se va a intentar evitar, nosotros no vamos a apoyar la restricción de los derechos individuales. Laura Cornejo, eldiario.es, para ambos. Este domingo Castilla y León presentaba una de las tasas más altas de nuevos casos, por encima del 0,6. ¿Pueden explicar qué está pasando? Bueno, en principio no es una tasa… Vamos a ver, la tasa es alta, lo que pasa es que lo que tenemos que ver es comparado con cómo hemos venido. Es decir, hemos tenido unas tasas muy altas. Vuelvo a repetir lo que repito todo el tiempo, es que seguimos teniendo infección por coronavirus, seguimos declarando casos siempre y por eso tenemos tantísima preocupación con la liberalización de nuestro movimiento. Es decir, lo que es verdad es que el descenso ha sido progresivo. Hemos estado en meseta mucho tiempo, estamos bajando, pero no estamos bajando suficiente. Por lo tanto, a nosotros nos preocupan las salidas, el fin de semana. Entonces, en principio, bueno, estamos diagnosticando casos todos los días. O sea, yo estaré tranquila el día que yo llegue aquí a esta rueda de prensa y de manera sistemática diga cero casos, cero casos, cero casos. Pero mientras no digamos esto, pues evidentemente no podemos decir que los indicadores son malos porque no lo son. Son buenos, están evolucionando bien, pero lo cierto es que sigue habiendo casos. Los periodos de incubación son de 14 días y lo que está claro es que tenemos que ver qué es lo que está pasando con la salida de los niños. Si vamos a aparecer, va a haber un rebrote o no. Entonces, bueno, seguimos dando casos, pero no es especialmente alto. O sea, yo creo que vamos bien, pero vamos bien si seguimos haciendo las cosas bien. Si seguimos respetando la cuarentena, si seguimos saliendo como tenemos que salir, cuando tenemos que salir, respetando horarios, respetando la distancia social, pues entonces seguiremos progresando hasta llegar a un día que yo llegue aquí y diga casos, cero. La evolución de la curva es buena. Es la evolución… Si ves la curva es buena. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido… Es que yo quiero que los ciudadanos recuerden que en esta comunidad han fallecido más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas. Hemos tenido los hospitales como los hemos tenido. La curva está comportándose bien, de manera lógica, a la respuesta al confinamiento. Nos preocupa que la gente pierda la sensación de peligro que teníamos al principio, porque la transmisión del virus volverá a ser la misma si aflojamos las medidas. De aquí hemos salido con el confinamiento. De aquí hemos salido con el confinamiento. Eso la gente lo tiene que entender. ¿Puede ser la única estrategia? No. Evidentemente que no. No podemos seguir confinados. Pero tenemos que salir de manera progresiva y con trazabilidad. Mientras haya casos, como los hay. ¿Qué es la trazabilidad? Igual la gente… Hablamos a veces cosas que no explicamos bien. Si nosotros estamos teniendo 400, 500, 600 casos, como estábamos teniendo la semana pasada, quiere decir que en el escenario ideal, si pasamos de fase, nosotros tenemos que ser capaces de preguntar a esos 400, 500 señores con cuántas personas han estado, dónde han estado, cuáles han sido sus contactos durante la última semana. Ir a buscar a esos señores y, además, a sus contactos también para hacer las pruebas. Eso es una tarea que es más fácil de hacer cuando tienes cero, uno, dos, tres casos. Por eso nosotros hacemos esta propuesta. Pero si tenemos 400, 500, 600, ni tenemos personal, ni tenemos capacidad, estamos en un escenario de transmisión comunitaria y, si aflojamos las medidas de confinamiento, volveremos a tener un rebrote. Por eso queremos ir de manera progresiva, por eso queremos mantener a la población en la adhesión a las medidas de higiene y esta es nuestra estrategia. Y nuestra estrategia tiene una razón y tiene un porqué. No es porque queramos o porque seamos miedosos, es que porque hemos visto lo que ha pasado. Y la primera vez nos puede pasar. La segunda será culpa nuestra. Yo quería apuntar, me estaba buscando la tabla y ya la encontré. Hay que recordar que el 18 de marzo la subida con respecto al día anterior fue del 54,98%. Hemos tenido crecimientos continuos del 54, del 29, del 32. Es decir, ha ido creciendo. Sí que es cierto que en esta segunda quincena del mes de abril hemos ido pasando 2,6, 2,1, 1,53, bajando, bajando, bajando. Cuando llegamos al 29 de abril es 2,3, 2,1, 1,3, 1,1, 0,7 que estamos ahora. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hemos mejorado mucho de esa época horrorosa del mes de marzo a actualmente. Es decir, un 0,6, pues hombre, sí, es alta, ha mejorado mucho, pero nos preocupa porque evidentemente sigue habiendo casos. Y de nuevo para el vicepresidente y portavoz Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Él insiste en si debería prorrogarse el estado de alarma, si de no hacerlo considera que estaría en riesgo la desescalada y también cuáles son las alternativas que se plantean desde Castilla y León si finalmente no se amplía ese estado de alarma. ¿La última conferencia de presidentes es la demostración de que se ha roto ya esa lealtad entre administraciones de la que tanto hablaban? No. La última conferencia de presidentes y esta rueda de prensa es la demostración más palpable de nuestra lealtad. La demostración más palpable de nuestra lealtad. Nosotros seguimos siendo leales a nuestros ciudadanos. Seguimos creyendo que es necesario mantener estas medidas de excepción, pero en estas condiciones. Nosotros no hemos cambiado. Yo creo que después de cuarenta y tantas ruedas de prensa nadie puede decir que la estrategia sanitaria de esta comunidad ha cambiado, porque hemos dicho prudencia el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro, el día cinco, cuarenta veces. Y hoy, oh sorpresa, cuando hacemos la propuesta desescalada, ¿qué pedimos? Prudencia. Pedimos prudencia. No hemos cambiado. Nuestra estrategia no ha cambiado. Seguimos pidiendo consenso. Pero si nos ofrecen imprudencia y amenaza, no cambiaremos. Nosotros no vamos a cambiar a imprudentes. Y lo que se está haciendo nos parece imprudente. Éramos prudentes entonces, somos prudentes ahora. Si nos ofrecen una estrategia imprudente, diremos que no. ¿Y existen alternativas? Sí. Existe la ley de sanidad, la ley de salud pública, se pueden tomar otras medidas. ¿Creemos que son mejores? No. Creemos que la nuestra es la mejor y queremos seguir en esta estrategia. Pero no hemos cambiado. Somos los señores prudentes de hace cuatro semanas, los mismos. Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. El UBU ha empezado a hacer pruebas diagnósticas a su personal como paso previo a la recuperación de actividad. ¿Cuántas se han hecho ya y cuántos positivos ha habido en personas asintomáticas? Bueno, han hecho tres anticuerpos totales, 210. De inmunoglobulina M han sido positivos, 2. DG, 6. Y inmunoglobulina M y GG, 2. ¿Cuántos son sintomáticos? Pues probablemente asintomáticos todos los que tienen inmunoglobulina G, que lo único que determina es que ya hemos pasado la enfermedad. Ana Gaitero, Diario de León. Uno de los factores clave para que el Gobierno atienda las peticiones de las comunidades autónomas en la desescalada es la disponibilidad de UCI en cinco días. ¿Supone esto mantener las UCI extendidas que han llegado a triplicar la capacidad anterior como parte de la estructura habitual de UCI? ¿Qué previsión tienen de UCI en Castilla y León y en los hospitales de León y El Bierzo en particular, una vez que vaya cediendo la pandemia? ¿Se aumentarán las plazas respecto a la dotación anterior? Bueno, como repetimos todo el rato, creemos mucho en la prudencia, por lo tanto, y sabemos que el coronavirus sigue circulando entre nosotros, por lo tanto, tenemos que estar preparados ante un rebrote, tenemos que estar preparados ante un nuevo brote más importante y, por lo tanto, nuestra capacidad de UCI la vamos a seguir manteniendo. Lo que hemos demostrado es que hemos llegado casi a triplicar nuestra capacidad de UCI, por lo tanto, multiplicarlo por uno y medio o por dos lo tenemos resuelto. O sea, lo hemos podido hacer, lo seguiremos haciendo. Estructuralmente vamos a crecer en algunos espacios, pero hay un elemento que nos importa mucho, porque las UCI no solo viven de tener monitores o de tener camas, es tener también profesionales. Los profesionales han hecho un esfuerzo inaudito, han dedicado muchísimas horas en condiciones muy complejas, sin descansar en muchos casos. Por lo tanto, tenemos que pedir al Ministerio que no solamente hay que hablar de tasas de camas de UCI, sino que hay que hablar de profesionales que cubran estas UCIs, que si volvemos a tener un rebrote nos permita poderlo organizar para, de alguna manera, no solo contar con la magnífica profesionalidad que tienen nuestros profesionales, sino que, además, lo podamos hacer de una manera planificada y organizada. Por lo tanto, necesitamos más indicadores, no solamente la capacidad de duplicar y triplicar las UCIs. En cuanto al Bierzo y a León, pues en la misma tónica que todos los demás. Es decir, nosotros tenemos perfectamente estudiados las UCIs en situaciones normales, las UCIs en situaciones extendidas y las UCIs en situación máxima, de máxima extensión. Pero también creemos que si esto lo tenemos que mantener, tiene que ser haciendo más cosas. No solamente extendernos en quirófanos, en reas, en urpas, sino, además, hacerlo de una manera muy planificada. Y hacerlo de una manera muy planificada no solamente es contar camas. Belén Hernández, la Gaceta de Salamanca, sobre la desescalada. Y si estamos preparados, pregunta si tenemos los test necesarios para poder seguir la trazabilidad de los casos que vayan surgiendo. Bueno, ese es un eje fundamental. Cuando yo hablo e intento explicar qué significa test masivo, test masivo no es a toda la población, sino test masivo es a todas las personas que tienen síntomas y poder trazar eso y valorar si la persona que tiene esos síntomas es PCR positivo y su entorno también es PCR positivo y que tenemos que hacer esa vigilancia epidemiológica. Para eso tenemos en marcha el Plan Regional de Microbiología para dotar de más capacidad diagnóstica a todas las áreas de salud. Ahora mismo hemos oscilado entre 2.000 y casi 3.600 PCRs diarias. Y evidentemente lo que queremos es mantener esta tónica e incluso aumentarla por si tuviéramos un rebrote y tuviéramos que, de manera muy rápida, hacer estos test a las personas que no tienen esos síntomas. Alvar Salvador, Noticias Castilla y León. Con la llegada de la primavera y el aumento del polen, ¿preocupa que pueda ser este transmisor de las partículas de coronavirus en el aire y provocar nuevos contagios? Bueno, según los estudios publicados hasta ahora y las sociedades científicas que se ocupan de estos temas, como puede ser la alergología o neumología, no consideran que estas partículas sean las que transmiten. Lo que transmite son las gotitas de flujo y que son esas gotitas de saliva en las cuales va dentro el virus. En principio no parece que haya ninguna relación y que haya que hacer nada especial a un paciente asmático. No parece que formen parte de esos grupos de riesgo. Lo que sí que es importante es que distingamos bien los síntomas. Generalmente un asmático se reconoce muy bien cuáles son sus síntomas, pero evidentemente la falta de aire es algo que puede estar junto al coronavirus. Entonces ahí hay que valorar más cosas. Hay que valorar la epidemiología, hay que valorar más clínica que pueda acompañar, como la fiebre, la tos. Bueno, la tos también aparece en el asma, pero sobre todo la fiebre. Alejandro Sierra, Canal 54. En función de los requisitos establecidos por el Gobierno sobre las UCI para avanzar en la desescalada, ¿cómo se va a gestionar que posibles traslados de otras provincias no afecten a las que los acojan? ¿Hay algún ingresado en UCI en Burgos de otra u otras provincias? Y si es así, ¿cuántos? Bueno, en principio siempre hemos tenido hospitales que han necesitado ayuda y otros hospitales grandes que han sido receptores. Entonces, en principio es algo que esta comunidad está perfectamente acostumbrada a esa dinámica y en este caso, contando además durante la epidemia, como hemos contado, con un coordinador clínico que estaba no una vez, sino dos, tres veces en contacto con las diferentes UBIs, pues ha permitido que lo podamos gestionar. De cara al futuro, pues evidentemente, Burgos ha tenido siempre mucha relación con Soria, ha tenido relación incluso con la Rioja y esto no es de esta epidemia COVID, sino que ya sucedía en las épocas no COVID y probablemente ahora en COVID y no COVID, pues siga sucediendo. En el momento actual, que usted me preguntaba que cuántos pacientes están en la UCI de otras provincias, hay dos pacientes en la UCI de Burgos que son de Soria. Cristina Ortiz, El Correo. El Hospital Santiago Apóstol está haciendo test a todo el personal. ¿Cuántos se han hecho ya? ¿Cuántos han dado positivo y de qué áreas son? ¿Y cuántos de los pacientes ingresados por coronavirus proceden de residencias? Bueno, ahora mismo estamos en plena efervescencia de la realización de los test. Empezaron el jueves a hacer los test a todo el personal, van por fases. El jueves lo hicieron a todo el personal del hospital de día y materno infantil. El día de hoy, a reanimación y bloque quirúrgico y diálisis, van a continuar por medicina interna y las áreas quirúrgicas para ir desescalando. Seguirán por urgencia, radiología y el resto de unidades y al resto de personal del hospital. Se realizarán unos 600 test y aún no tenemos los resultados porque estamos en pleno proceso de realización. Está siendo todo coordinado por el servicio de urgencias. Y en cuanto a cuántos pacientes ingresados proceden de residencias, el 60%. Félix Oliva, Tribuna Grupo. ¿Ha podido analizar la tabla de indicadores para la desescalada? ¿Está de acuerdo con el planteamiento? ¿Podrá la comunidad asegurar los mínimos de UCI camas que se requieren en caso de repunte? Vamos a ver. Desde el primer momento hemos dicho que teníamos con el anexo de indicadores problemas. Porque están mezclados criterios, están mezclados indicadores. Hay algunos que no nos parece que sean excepcionalmente magníficos y hay otros que nos faltan. Pero sobre todo lo que nos falta, y hemos repetido muchas veces, son los estándares, los umbrales. A partir de cuando consideras que algo no está bien hecho o que consideras que algo está magníficamente hecho. En cuanto a las camas UCI no vamos a tener problemas. Hemos demostrado que lo podemos hacer. Entonces, en las camas no hay problemas. Pero tenemos que seguir hablando con el Ministerio de Indicadores y consideramos que, por ejemplo, el de profesionales es un indicador clave. Y, desde luego, los estándares, como hemos dicho alguna vez, tanto el vicepresidente como yo, pues no se puede decir vete despacio ya, pero ¿a cuánto? A 30, a 40, a 50, vete más rápido, sí, pero ¿a cuánto? A 90, a 100, a 120. Bueno, pues eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de umbrales. Necesitamos saber eso para saber si estamos bien o no estamos bien y si es correcto lo que se nos está pidiendo y lo que estamos ofertando. Roberto Mayado, Onda Cero. Los hospitales reconocen la dificultad de poder duplicar sus unidades UCI. ¿Van a poder cumplir todos los requisitos del Ministerio? También se pide que se mantenga el refuerzo del personal sanitario. ¿Tienen ya decidido cuántos profesionales de los más de 2.500 contratados van a poder seguir trabajando? Bueno, en relación a las UCIs, lo que creo es que ya estamos bastante más preparados para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado antes. Creemos que ya somos capaces de detectarlo rápido, de intentar mantenerlo en el domicilio cuando se pueda mantener. Yo creo que eso no va a ser problema. Evidentemente, en las camas de UCI podemos llegar, volver a hacer lo que hemos hecho, pero desde luego no lo queremos ni nos parece que eso es algo que podamos admitir como normal. Creemos que lo normal es que lo organizemos bien, lo normal es que esto no nos pase y lo normal es que si nos pasa tengamos profesionales suficientes como para poder dar respuesta a las UCIs. En cuanto al personal de contratación, he repetido varias veces que son las propias gerencias que en estos momentos están haciendo ese análisis y que ellos van a plantear cuántos profesionales siguen necesitando y cuántos pasarán a la bolsa para, evidentemente, tenerles en cuenta cuando esto sea necesario. En cuanto a… Bueno, nosotros estamos cumpliendo lo que nos va diciendo el ministerio y en cuanto al… Bueno, yo creo que he contestado la pregunta. Los 2.500 contratados les intentaremos valorar hospital a hospital. Desde luego no vamos a intentar utilizar a todos los profesionales que sean necesarios con toda seguridad porque tenemos mucho que hacer en esta comunidad y algunos profesionales que han sido contratados en determinadas áreas, como puede ser un hospital, enfermería, pues a lo mejor resulta que les vamos a necesitar en atención primaria porque tenemos que hacer vigilancia epidemiológica o tenemos que hacer seguimientos o estudios de seroprevalencia. Gorka Ruiz, agencia EFE. Hace unos días comentó que la Junta tendría los datos totales y acumulados de fallecidos por COVID en sus domicilios. ¿Nos los puede facilitar? Pues sí, los tenemos ya en el portal de la Junta. Son datos de mortalidad desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril. Son a mes vencido porque lo que nosotros utilizamos son la baja de tarjeta sanitaria, las bajas en Medora y ya lo tienen colgado en la página en el portal de la Junta. El total de fallecidos verán que han sido 9.313 fallecidos por todas las causas y de ellos 2.788 por COVID. Álvaro Hernández, Cadenaser. Actualmente el número reproductivo básico R0 de Castilla y León está situado en el 0,75 tras registrar un breve repunte en los últimos días. Dado que se considera este indicador fundamental para la desescalada, ¿cuál es el R0 de las nueve provincias de la comunidad? Bueno, este es un buen indicador, pero desde luego no aparece entre los indicadores propuestos en el plan de desescalada del ministerio. Entonces, es un indicador que sí que puede, es uno más que podemos tener en cuenta, incluso que nosotros mismos podemos plantear, pero lo cierto es que no hay otros indicadores planteados en el plan y desde luego el R0 no es. Nosotros ahora mismo en Castilla y León estamos en 0,85. Estos son estudios que hace el Instituto Carlos III y en general los hace de manera global para las comunidades autónomas. Nosotros hemos intentado hacer alguna estimación por provincias, pero siempre diciendo que claramente que son estimaciones. Ávila está en 0,86, Burgos en 1,59, León 0,56, Palencia 0,60, Salamanca 0,76, Segovia 0,90, Soria 1,04, Valladolid 0,56 y Zamora 1,12. Pero ven que estos son datos que son, es un cómputo que se puede tener en cuenta, pero es mucho mejor saber si no hay nuevos casos en los últimos 14 días en una zona básica de salud como yo creo que indicador importante. Beatriz Más, Diario de Ávila. Con esa intención manifestada de llegar a todos los centros sociosanitarios públicos y privados, ¿cuántas pruebas se ha realizado al personal sociosanitario de Ávila hasta este momento y con cuántos positivos? 3.535 y 2.297 positivos. Y al personal, esto ha sido a toda la población y al personal están hoy ya en ello. Bien, pues pasamos ahora a un nuevo turno con las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa y que recordamos posibilita una pregunta por medio. Marga Enriquez, Radio Nacional de España. Los países europeos y las comunidades autónomas quieren llegar al 80% de cobertura de mayores de 65 años esta temporada en la vacuna de la gripe y del neumococo. Andalucía ha anunciado casi la compra de medio millón y en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León aparecen 23.000 adultos más 45.000 niños. ¿Van a incrementar esta compra de cara a la próxima campaña? 620.000 unidades. Más de medio millón. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. ¿Cuántas camas hospitalarias y cuántas camas UCI tienen ahora en los hospitales de Castilla y León? ¿Cuántas deberían incrementar para cumplir los criterios que estableció ayer el Gobierno en el BOE para la desescalada? Y denos los datos desglosados por provincias, que es la unidad territorial de desconfinamiento que a priori ha fijado el Gobierno. Bueno, vamos a ver. Las camas de UCI que tenemos en Castilla y León son 216. Como saben ustedes, la cobertura previa a la infección estaba en torno a un 70%. Generalmente, durante el 2019, la ocupación media en el SIAE era de 148. En cuanto a la máxima capacidad habilitada, hemos llegado a plantear hasta 532 camas. En realidad, en la UCI extendida, la máxima capacidad que hemos tenido ha sido 456 y hemos utilizado 447. En cuanto a lo que nos piden de 1,5 a 2, cubrimos perfectamente. Es decir, son 347 o 462 las que nos piden. En cuanto a desglosados por provincias, vamos a ver. Ávila serían 8, si vamos a 1,5 a 1,2 serían 22 y 30. En Burgos serían 24, podríamos ir a un 52,70 que lo cubrimos. En Ponferrada 9 y en León 28 podríamos llegar a 65 y 86. En Valencia 16 podríamos llegar a 23 y 31, como nos plantean. En Salamanca 38 podemos llegar a las 48 y 64. En Segovia 10 podemos llegar a 22 y 29. En Soria 10 podemos llegar a 13 y 17. En Valladolid tenemos 18 y 44. Podemos llegar, sumando ambas, a 78 y 104. Y en Zamora 11 podemos llegar a 24 y 32. El problema no lo tenemos en las UCIs. El problema lo tenemos en las camas. En las camas que no son UCIs, en las camas de los hospitales, tenemos, y esto sí que está en el portal, el número de camas que hay en cada uno de los hospitales, en total tenemos 6.502. Podemos llegar y hemos llegado a aumentar hasta 1.000 camas más, 7.500. Pero aquí nos piden 8.554 y 9.248. Y esta diferencia sería de más de 2.000 a 2.700 camas. Eso en esta comunidad es inviable. No hemos encontrado ningún estudio que avale que tengamos que aumentar un 37 o un 40% en una situación de pandemia como esta. Y desde luego vamos a pedir a los expertos del Ministerio de Sanidad que han fijado estos estándares que nos digan por qué. Porque evidentemente nosotros no hemos llegado para nada a la capacidad máxima en los peores momentos que hemos tenido en esta pandemia, ni muchísimo menos hemos llegado al número de camas que se plantean como camas horizonte. Por lo tanto, para un indicador en el que sí que nos fijan el estándar, pues tenemos serias dudas de que sea correcto. A este respecto sí me gustaría decir una cosa. El escenario en el que estamos es que nos está preguntando si tiene usted bomberos suficientes. Y nosotros lo que estamos diciendo es si va usted a prohibir fumar en la gasolinera. Esta es la diferencia. Nosotros lo que queremos es que no haya un incendio. Entre otras cosas, porque es verdad que tenemos las camas, tenemos las camas de UBI y hemos cumplido seguradamente las camas de hospitalización, pero tenemos a nuestros profesionales, que es un recurso inelástico, agotados. Y sobre todo porque lo que no podemos ofrecer a la población es, bueno, va a haber incendio pero tenemos bomberos. No, tenemos que prever el incendio. Tenemos que luchar contra el incendio. Esa es la estrategia. Y por eso la importancia de la estrategia que se plantea de ir por zonas básicas de salud y con mucha prudencia. Es decir, esto a nivel global por provincia no es abarcable, pero si lo hacemos poco a poco y vamos progresando, pues evidentemente lo evitamos. Sergio García, Soria Noticias. Señor Igea, usted ha sido razonablemente comprensible con el Gobierno central, pero ¿cómo es posible que estemos sin parámetros claros para la desescalada cuando la ciudadanía parece haber entendido que el día 11 puede ir a una terraza a tomarse una cerveza? ¿Cree que es el momento de que la oposición eleve el tono? Bueno, yo creo que la rueda de prensa da fe por sí misma de mi respuesta. Yo pienso seguir siendo razonablemente comprensible. De otras cosas porque creo que de esta o salimos todos juntos o no vamos a salir. Lo sigo creyendo. Y sigue siendo mi intención. Ahora, que nadie se confunda. Una cosa es que nosotros seamos comprensibles. Y otra cosa, perdón, como diría mi padre, es que seamos imbéciles. Ana Gaitero, Diario de León. También para el vicepresidente. En el supuesto de que se apruebe su propuesta de zona básica de salud para la desescalada, ¿cómo se organizaría la movilidad entre zonas? ¿Podrían entrar profesionales de salud, venta ambulante, etcétera, que residen o viajan desde zonas no verdes? En la propuesta hay un control de la movilidad propuesto. Ya existe esa movilidad en un porcentaje muy importante. Es decir, que ya hay gente que entra y sale de las zonas verdes porque va a su lugar de trabajo desde que se levantó la restricción a los servicios no esenciales. Por tanto, esa movilidad ya existe. Ya se está moviendo gente entre una zona y otra. Pero sí que proponemos un control de la movilidad estricto en esas zonas. Se va a proponer incluso marcando las carreteras que son necesarias. Es evidente que es mucho más fácil controlar la movilidad en una zona de salud que una provincia. Sergio Jorge, en la nueva crónica. De nuevo para el vicepresidente. ¿Es partidario de que pueda haber movilidad entre zonas básicas verdes si se atendiera a este criterio? ¿Y creen que podría ser factible entre zonas básicas de distintas provincias si son verdes? Por ejemplo, de Riaño a Robleda sin parar en ningún otro lado. Bueno, es evidente que es lo que tiene sentido. Quiere decir que entre zonas básicas de salud hay muchas que son unas vecinas de otras y no tendría ningún sentido que la movilidad se restringiera entre ellas. Lo que se trata es de ir a un esquema de celdas que van confluyendo de manera progresiva y que permiten incrementar la movilidad dentro de ellas. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos, para la consejera. ¿Qué ha concluido la investigación sobre el caso de dos familias, una contagiada, que convivieron en el UBU en la misma habitación de maternidad? Nadie se ha puesto en contacto con ellos para responder a su queja formal. ¿Qué han cambiado en el protocolo para que no vuelva a suceder? Bueno, la investigación no ha concluido. Si no se han puesto todavía en contacto con ellos, estoy segura que lo harán en breve. Y no hemos cambiado nada en el protocolo. Simplemente lo que hacemos es exigir que se cumpla el protocolo. Y el protocolo actualmente nos dice que cualquier persona que ingresa en el hospital tiene que tener la prueba hecha para saber si tiene que tener la prueba hecha y se tiene que esperar a tener el resultado para que se vaya a su cama. Por lo tanto, el protocolo era este. Isabel Jimeno, ABC, para el vicepresidente. Es evidente la apuesta por la prudencia y la seguridad de la Junta de Castilla y León. Pero, ¿está dispuesto a llegar al punto de no avalar el avance a la fase de multitud de municipios de la comunidad hasta que no ceden las condiciones epidemiológicas de las que habla? ¿No teme un mayor impacto económico e incluso una posible revuelta social si se retrasa el avance de fase durante varias semanas? Bueno, nosotros hemos apostado por la prudencia, pero no por la inmovilidad. Nosotros creemos que nuestra estrategia es la más sensata. Sobre la posibilidad de que haya conflicto, esta propuesta cuenta con un aval político y un nivel de consenso político y en el diálogo social creemos que es suficiente. Que esta sea nuestra propuesta inicial no quiere decir que nosotros no seamos capaces de modular nuestra respuesta según veamos el resultado. Pero, en este momento, con nuestra situación en nuestros hospitales, con nuestra situación de tasa de actividad de la enfermedad, seguimos pensando que es lo más sensato. Lo que estoy seguro que provocará una revuelta es si volvemos a tener un brote como el que tuvimos la segunda semana de marzo. De eso no me cabe ninguna duda. Seguimos con usted, Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos. ¿Qué criterio cree la Junta que deberían cumplir los municipios para cambiar de fase? ¿Cuántos nuevos casos tendría que haber? En principio, el criterio que estamos poniendo nosotros en estas zonas básicas de salud es que haya cero casos en los últimos siete días. Vamos a empezar por aquí y luego veremos si somos capaces, si funciona nuestra estrategia, si no perdemos casos, si somos capaces de hacer la trazabilidad, probablemente podríamos flexibilizarlo. Pero lo que se trata es de empezar con un criterio de seguridad, con unas zonas que son suficientemente amplias para probar la estrategia. En esta epidemia en la que hemos ido aprendiendo muchas cosas sobre la marcha, es importante no perder esta actitud de continuar aprendiendo. Veamos cómo funciona la estrategia, veamos cómo funcionan nuestros equipos trazando, veamos cómo funciona nuestra capacidad de hacer PCR diaria y luego nos plantearemos el siguiente paso. Félix Villalba, El Mundo de Soria, para la consejera. Soria, una de las zonas que más ha preocupado de la comunidad, está experimentando una mejora notable, con una situación mucho más desahogada en el hospital. ¿Cree que si se mantiene esta tendencia, la provincia podría no quedar ya relegada en la desescalada? Bueno, Soria nos ha preocupado, pero nos ha preocupado quizá más Segovia que Soria. Y Soria está teniendo un comportamiento en sus casos que era esperable. Estamos muy contentos con el hecho de que ya hayan desaparecido zonas rojas y poco a poco vaya cambiando el color. Y evidentemente, si este esfuerzo que están haciendo todos los sorianos para que esto sea así, pues evidentemente si empieza a haber zonas verdes en Soria, estaremos encantados de proponerles esas zonas básicas de salud como desescaladas. Ana Rodríguez, Europa Press. ¿Qué pasaría si en el boletín presentado definitivamente por el Gobierno central no se recogen umbrales ni indicadores de cómo avanzar en las fases o cuándo detener ese avance? ¿Qué podría hacer Castilla y León y qué alternativa le quedaría a la Junta? Bueno, nosotros confiamos en que las cosas se sigan desarrollando dentro del sentido común y por tanto confiamos que en la conferencia interterritorial de esta tarde y en los próximos días se establezca con más claridad cuáles son los umbrales. Si esto no fuera así, tendríamos que ver qué es lo que pasa en el Parlamento con la prórroga o no del decreto de alarma. Insisto, nuestra recomendación en principio es que la estrategia de mantener el estado de alarma, si se cumplen nuestras condiciones, es la más adecuada, pero no tiene ningún sentido mantener el estado de alarma si no aseguramos la salud a los ciudadanos y en todo eso nos plantearíamos otras estrategias en las que, bueno, sin contar con ese poder podamos tomar decisiones. Insisto, hay una ley de salud pública que nos permite tomar decisiones, nosotros tomamos decisiones de confinamiento en su momento sin estado de alarma, no podemos desarrollar otra estrategia, pero creemos que no es la mejor y creemos que este país debe de seguir manteniéndose también unido frente a esta amenaza. Pero, insisto, el Gobierno es un Gobierno que tiene que buscar la mayoría parlamentaria, no puede pretender mantener un estado de alarma bajo amenaza a las comunidades o a los partidos políticos. El estado de alarma se mantiene con consenso, no existe ninguna democracia occidental en la cual un Gobierno sin mayoría pretenda imponer un estado de alarma. Esto se parece poco a una democracia parlamentaria. María Lorenzo Zamora, 24 horas para la consejera. Tras finalizar el mes de abril y dado que aún no aparecen los datos en la página de la Junta, ¿se conocen ya los datos de pacientes desplazados durante el pasado mes de abril? Si es así, ¿qué número de tarjetas de desplazados se han contabilizado en cada una de las provincias? Se conocen ya y hoy mismo se han colgado, con lo cual le insto a que les eche un vistazo y ahí veremos qué desplazamientos ha habido. Eugenio de Ávila, el día de Zamora, también para la consejera. Le dejamos como tarea la lectura del artículo del director médico del Hospital de Aranda que tanto malestar ha causado entre los docentes. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Bueno, pues Eugenio, yo que soy muy de obedecer en mis tareas, pues nada más salir de aquí me leí el artículo. Efectivamente, el artículo es un artículo no firmado como director del hospital, sino firmado a título personal. Son opiniones personales, son opiniones en relación a personas en concreto, no tanto de manera generalizada, sino profesionales en concreto. Y yo creo que ya mi opinión personal es que yo creo que cuando desempeñamos un cargo público pues tenemos que ser conscientes de lo que decimos y que a veces nuestras palabras tienen más trascendencia que cuando a título personal las emitimos. Yo no puedo expresar ahora mismo opiniones personales de manera… No, tengo que pensarlo porque sé que no soy Verónica Casado sino que soy también la consejera de Sanidad y por lo tanto pues yo creo que tenemos que ser cautos y sobre todo intentar que no podamos, no oiramos ningún sentimiento de manera colectivo porque hacer generalizaciones colectivas son malas, pero en el artículo no generaliza. En el artículo habla en concreto de una serie de profesionales. Y tenemos una última pregunta y es para ambos. La fórmula Alejandro Sierra de Canal 54. Resulta indudable que en ningún aspecto de la vida se cumplen los modelos teóricos que son precisamente modelos teóricos. Por tanto, ni deja de haber delincuentes, aunque haya policía, ni va a dejar de haber enfermos, sea por una u otra patología, porque haya un buen sistema sanitario. Dicho esto, ¿creen ustedes que el grado de afección a la vida de las personas por el coronavirus es en este momento de tal magnitud que permita limitar los derechos fundamentales ciudadanos y la libertad de empresa? Bueno, si quieres empiezo yo. Yo creo que esta comunidad ha vivido uno de los peores episodios de su vida. Yo quiero recordar hoy a todos aquellos que han estado trabajando durante semanas detrás de una mampara de plástico con unas gafas, una mascarilla, un buzo, horas sin término, viendo cómo entraban uno detrás de otro pacientes de 50, de 59, de 40, de 60 años, cianóticos, a los que había que intubar, poner boca abajo porque se estaban muriendo. Hemos estado contando, seguimos contando muertos a decenas a diario. A decenas. Creo que en una situación así uno tiene que tomar las medidas que son necesarias si es posible para evitarlo. Creo que es importante la economía y que hay que intentar reanimarla. Pero si me pregunta, si la pregunta es es más importante la economía que la vida de mis conciudadanos, de mis familiares, de mis compañeros, la respuesta es no. Yo no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que cuando hablamos de muerte y cuando hablamos de salud, evidentemente ya trasciende a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de salud pública, se limitan todos nuestros derechos porque de cómo nosotros actuemos, eso tiene un impacto claro sobre la salud, no solamente sobre la propia, sino sobre las de los demás. Y cuando esto está sucediendo y cuando la Organización Mundial de la Salud lo declara como pandemia y cuando la Organización Mundial de la Salud nos habla de cuarentena social como mejor método para poder disminuir las tasas de mortalidad, la letalidad y la sostenibilidad del sistema sanitario, pues evidentemente tenemos que entender que tenemos que limitar nuestras libertades, la de todos nosotros en aras a la salud de los demás. Entonces, y yo creo que eso lo hemos entendido y lo hemos hecho muy bien, o sea, se ha hecho estupendamente bien. Nuestros conciudadanos han entendido que había que hacer cuarentena social y hemos conseguido no colapsar el sistema sanitario y hemos conseguido frenar los fallecidos que en un inicio era terrible, o sea, como veíamos las primeras semanas que subíamos la curva ya casi en vertical era algo era absolutamente aterrador. Entonces, en estos casos cuando de lo que se habla es de muerte, pues yo creo que es importante que tomemos decisiones colectivas y evidentemente limitamos la libertad. En el momento que las cosas mejoran pues podemos liberalizar, pero desde luego yo creo que aquí tenemos y lo repito otra vez, a mí me gustaría que no existiera una policía que tuviera que estar pendiente de esto. Sí que es verdad que existirán siempre delincuentes, malas personas y gente que le importa la salud de los demás un auténtico pepino, pero lo que está claro es que yo creo que si nos importa nuestra propia salud y la de la gente a la que queremos, lo tenemos que hacer así porque no hay otra, entonces la responsabilidad individual es muy importante. Entonces, para aquellos que no cumplen pues evidentemente están los cuerpos y fuerzas de seguridad que nos ayudan en esta materia, pero a mí me me encantaría que no fueran necesarios, que nos diéramos cuenta todos y cada uno de nosotros que estamos hablando de vida, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de vidas, que cuando decimos aquí todos los días han muerto X personas, es que son personas con nombres y apellidos, son personas con una vida que ha sido absolutamente cegada y que tenemos que trabajar para que esto no nos vuelva a suceder nunca jamás, es algo que bueno, lo tenemos que hacer entre todos, no hay otra, no tenemos tratamientos, no tenemos de momento vacunas, por lo tanto, tenemos que trabajar todos juntos y tenemos que entender que alguna libertad se nos tiene que limitar y que desde luego es en aras del bien de todos. Muchas gracias, aquí terminamos. Muchas gracias, cuídense mucho, por favor, en cuarentena social, prudencia. Prudencia. Gracias.